Y ya estamos en los preliminares, el día domingo 18 de marzo próximo, se larga a las 9.30, así que ya estamos. Esta es la remera, con las empresas que nos acompañan, y el logo de la Maratón. La verdad muy contentos, y bueno, este año es la novena edición de la Maratón, que se realiza con el fin principal de la lucha contra la poliomielitis en el mundo. Si bien sabemos que en Argentina hace más de 30 años que está erradicada la enfermedad, hay todavía focos en algunas partes del mundo, y la idea de Rotary, ya que arrancó en el año 85, es erradicarla de la faz de la tierra. Este año se reportaron nada más que tres casos en Afganistán, Pakistán y Nigeria. Y bueno, para que se dé como terminada, como erradicada en un país, tienen que pasar tres años sin ningún reporte de casos. Así que estamos muy cerca de lograrlo. Bueno, con respecto al recorrido, estuvimos viendo que cambia el recorrido, también hay un objetivo, ¿por qué se hace esto? Sí, el recorrido este año lo cambiamos un poco por las obras, las obras que se están haciendo en el centro de la ciudad, siempre lo hacemos por el centro. Y también, por otro lado, para mostrar otros lugares de nuestra ciudad, para la gente que no es de acá, ¿no es cierto? Este año vamos a salir del predio de la estación, y vamos todos por atrás del hospital. Se hace un circuito cross, que se llama. Son cuatro kilómetros de calle y cuatro de tierra. Así que le pusimos un poco de acción, de aventura este año. Bueno, le pregunto sobre la forma, aquellos que quieran participar, forma de inscripción, cómo tiene que ser, a qué horario arranca todo esto. Sí, la forma de inscripción es a través de la página de internet. Sí, igual ya estamos cerrando, creo que hasta hoy se podían inscribir por internet, y los días, viernes y sábado próximos, vamos a estar inscribiendo en nuestro club, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 20, y bueno, ya se pueden llevar la remera, con el kit, con algunos productos de algunas empresas y demás. ¿A dónde tienen que hacerlo? Aquellos que lleguen para acercarse al club, ¿dónde es esto? En la sede del club, en 2 de abril, 578, entre Brown y Valcarce, en General Rodríguez. La cantidad de gente que están esperando para este año, ¿qué expectativa? Porque generalmente suma un montón de gente. Sí, se esperan alrededor de mil participantes. La convocatoria se lanza con bastante anticipación, y digamos que año tras año va aumentando, ¿no? Yo lo que quería también, de alguna manera, a través de ustedes, agradecerles primero la difusión que están haciendo, con este tipo de notas, por ejemplo, y después también destacar el trabajo de toda la gente que acompaña, es decir, más que nada los sponsors, que son los que ayudan mucho a que esto se pueda organizar, porque evidentemente no hay otra forma de hacerlo, y después la gente que se suma a trabajar desinteresadamente, más la gente del club, que es un puñado de socios que se prenden con mucho entusiasmo para esta actividad. Si bien año tras año esto se va poniendo más lindo, hay que destacar que lleva un esfuerzo importante de trabajo, todo lo que sea la preparación. Tenemos, por ejemplo, el trabajo de Andrés Sanguiler, que quisiera destacar, que es un sangre joven, que se ha prendido con todo, y un poco todo lo estamos siguiendo, de acuerdo cada una a sus actividades y a su disponibilidad, porque no perdamos de vista que es un voluntariado, el rotarismo es un voluntariado, y cada uno sigue desplegando su actividad. Por lo tanto, son horas que se agregan, pero con gusto, digamos, para llevar adelante esta labor, que es mi definitiva, para que vuelva, de alguna manera, en lo local a la comunidad rodriguense, y después en lo internacional, ya hemos expuesto bastante sobre el tema, en lo que se trata de la lucha contra la polio. Sí, aparte, bueno, no solo el fin principal es el programa que tiene Rotary de Polio Plus a nivel internacional, pero también tenemos programas de Rotary General Rodríguez, que incluye becas estudiantiles, banco ortopédico, también ayudamos a los hospitales, a algunas escuelas, así que es para todo eso.